Y ojalá me arrancamos la semana con todo, arroba el ejército de Alán. Pueden escribirnos como todos los días, pueden escribirnos ahí, decir lo que quieran. Y le damos la bienvenida a nuestra angelita invitada por esta semana. ¡Coti, bienvenida! ¡Hola, Coti! ¡Condrina! ¿Cómo estás? ¡Freciosa! ¿Qué trajiste? Traje los saumerios. ¿Drogas? Ah, no, saumerios. ¿Para qué? ¿Por qué? No, por las dudas, por las malas vibras. Hizo bien. ¿Sí? Por las dudas. ¿No prenda fuego todo? No, no, no. ¿Cómo venís? ¿Lo vas a poner a cama? ¿Es cierto que estás nerviosa? Sí, un poquito. Pero tanto, tanto que te la bancás, no sé qué, ¿le veniste nerviosa? No, igual, igual me la banco. Te la bancás, no tengo dudas. Ahora vamos a hablar con Coti. Enseguida va a estar Marcela Tiner con nosotros acá en vivo en el piso presentando Polémica en el Bar, que se viene con todo para Pantallas de América. Tenemos 8 millones de preguntas. En un ratito vamos a hablar también con Telma Fardín en vivo por todo el caso burlando y la absolución que se conoció el sábado. El sábado fue un día tranquilísimo, tranquilo.